El director del penal debe estar tomando todas las medidas necesarias, ya esa competencia del director del penal. ¿Cuál es la investigación? Lo que es acá en la corte, ya la juez debe haber bajado a la carceleta a tomarle ya su general de ley y luego ya derivarlo al penal. También han manifestado las dos madres, la madre de la asesina, la madre de la niña asesinada, que existirían más implicados en este tema. Y eso lo va a determinar, no conozco, no se conoce todavía, pero yo creo que el juez, después de hacer un análisis de todo el atestado policial, verá si hay algunas personas más implicadas en el caso. Pero eso se verá en el día de hoy en el desarrollo. Y pienso que el proceso va a ser breve, no va a ser un proceso dilatado, porque en gran parte, en gran parte, yo creo que a nivel del juzgado, no más de dos meses de dar este proceso, a nivel del juzgado, luego pasar a la sala para el juzgamiento. Porque ya gran parte del proceso, lo tengo entendido, ya está actualizado. A ver, bien, ¿en la sala cuánto tiempo podría durar? ¿Era dilatar el proceso o rapidísimo? No, no, yo creo que en la sala no más de 15 días de estar resolviendo este ejercicio. Aproximadamente en dos y medio este caso estaría resuelto. No, exacto, exacto. Es breve, va a ser breve este proceso, por las circunstancias. Doctor, después de esta marcha, ¿qué viene? Sí, yo creo que después de esta marcha, tenemos que coordinar con todas las instituciones a efecto de reunión en una mesa de trabajo, ¿no? Y buscar qué factores son los que llevan a determinar este hecho. Porque usted debe tener conocimiento, doctor. Yo pienso que aquí, esto más importante es, hay una carencia, indudablemente, del diálogo entre los padres y los hijos. No, esa falta de confianza, muchas veces que los hijos no le tienen a los padres y es porque hay ausencia de ese diálogo. Yo pienso que muchas cosas se pueden solucionar si los hijos tuvieran la confianza y dialogaran con los padres. Doctor, ¿en cuánto a las penas? De esa manera rescatar, rescatar los valores, ¿no? Lo que es lo que tanto falta. Doctor, ¿en cuánto a las penas? Bueno, las penas ya están establecidas perfectamente en el Código Penal. Ya eso queda criterio después, pero están establecidas. ¿Se habla de cadena perpetua, se habla de... Ya eso, no le puedo adelantar juicio, no le puedo adelantar juicio. Ya está establecido en la ley.